Energía del agua en el suelo Considerar las características y el comportamiento de la energía del agua en el suelo es fundamental para entender su impacto en la fertilidad física y dávica. Hasta ahora hemos visto cómo influyen en este rubro factores como el contenido de arcilla en el suelo, el tipo de arcillas, la presencia, cantidad y grosor de los capilares en la matriz del perfil edáfico, la disponibilidad del agua en el suelo, entre otras. En este capítulo veremos con más detalle la forma en cómo se genera la energía que mueve el agua a través del suelo para que pueda estar al alcance de las raíces de las plantas y de los demás organismos edáficos que dependen de ella. Conceptos de energía del agua en el suelo La retención y el movimiento del agua en los suelos, su absorción y traslocación en las plantas y su pérdida a la atmósfera son todos fenómenos relacionados con la energía. La energía cinética es ciertamente un factor importante en el flujo rápido y turbulento del agua en un río, pero el movimiento del agua en el suelo es tan lento que el componente de energía cinética suele ser insignificante. La energía potencial es más importante para determinar el estado y el movimiento del agua del suelo. En aras de la simplicidad, en nuestra discusión sobre el agua del suelo, usaremos el término energía para referirnos a la energía potencial. Movimiento del agua en el suelo Todos los días podemos ver que las cosas tienden a un estado de menor energía y que se necesita un aporte de energía, trabajo, para evitar que lo hagan. Utilice su teléfono celular y la batería se agotará, desde un estado de energía de alto potencial completamente cargado a un estado de baja energía descargado. Si dejara caer su teléfono, caería de su estado de energía potencial relativamente alta en su mano a un estado de energía potencial más baja, en el piso, donde está más cerca de la fuente de atracción gravitacional. La diferencia en los niveles de energía, es decir, qué tan alto del piso está sosteniendo el teléfono, determina la fuerza con la que se producirá la transición. En este sentido, el agua del suelo no es diferente. Tiende a moverse de un estado de energía más alto a uno más bajo. Por lo tanto, si conocemos los niveles de energía pertinentes en varios puntos del suelo, podemos predecir la dirección del movimiento del agua. Son las diferencias en los niveles de energía de un sitio contiguo a otro las que influyen en este movimiento del agua. Factores que afectan el potencial de energía. La discusión de la estructura y propiedades del agua en la sección anterior sugiere tres fuerzas importantes que afectan el nivel de energía del agua del suelo. Primero, la adhesión o la atracción del agua a los sólidos del suelo o matriz proporciona una fuerza matricial responsable de la absorción y capilaridad que reduce notablemente el estado energético del agua cerca de la superficie de las partículas. En segundo lugar, la atracción del agua hacia los iones y otros solutos que generan fuerzas osmóticas tiende a reducir el estado energético del agua en la solución del suelo. El movimiento osmótico del agua pura a través de una membrana semipermeable hacia una solución, también llamada ósmosis, es evidencia del estado de menor energía del agua en la solución. La tercera fuerza principal que actúa sobre el agua del suelo es la gravedad, que siempre empuja el agua hacia abajo. El nivel de energía del agua del suelo es una determinada elevación del perfil, por lo tanto, es más alto que el del agua en una elevación inferior. Esta diferencia en el nivel de energía hace que el agua fluya hacia abajo. Potencial de agua en el suelo La diferencia en el nivel de energía del agua de un sitio o una condición a otra, por ejemplo, entre el suelo húmedo y el suelo seco, determina la dirección y la velocidad del movimiento del agua en suelos y plantas. En un suelo húmedo, la mayor parte del agua se retiene en espesas películas de agua alrededor de las partículas o en los poros dilatados. Por lo tanto, la mayoría de las moléculas de agua en un suelo húmedo no están muy cerca de la superficie de una partícula y por lo tanto, los sólidos del suelo, la matriz, no las mantienen muy apretadas. En esta condición, las moléculas de agua tienen una considerable libertad de movimiento, por lo que su nivel de energía está cerca del de las moléculas de agua en un charco de agua pura fuera del suelo. En un suelo más seco, sin embargo, el agua que queda se encuentra en películas delgadas de agua, en poros pequeños y poros esquina. Por lo tanto, las moléculas de agua en un suelo más seco están cerca de superficies sólidas donde se sujetan firmemente y tienen poca libertad de movimiento. Su nivel de energía es mucho más bajo que el de las moléculas de agua promedio en suelo húmedo. Si las muestras de suelo húmedo y seco se ponen en contacto entre sí, el agua pasará del suelo húmedo, estado de mayor energía, al suelo más seco, menor energía. Tres modelos de distribución del agua en suelos muy húmedos, húmedos y casi secos. A. Las películas de agua alrededor de las partículas del suelo son más gruesas cuando el suelo está más húmedo. B. El agua se mantiene en los poros del suelo de diferentes tamaños. Cuanto más húmedo es el suelo, más grandes son los poros que se llenan de agua. A medida que el suelo se seca, primero se vacían los poros más grandes, dejando el agua en los poros más pequeños donde se retienen con más fuerza. C. Muchos poros del suelo son angulares con esquinas en las que las fuerzas capilares pueden retener agua, incluso cuando la mayor parte del poro se vacía. A medida que el suelo se seca, el agua en los poros angulares grandes se elimina primero, ya que las superficies minerales la retienen con menos fuerza. Cantidades decrecientes de agua se mantienen en las esquinas a medida que continúa el secado. En la mayoría de los suelos, los tres modelos operan simultáneamente, ya que el potencial hídrico-mátrico cambia a medida que cambia el contenido del agua en el suelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!